bueno pues aquí estoy de nuevo con vosotras queridas y mis queridos alumnos amigos y amigas y voy a enviar ahora en esta ocasión una rumbita alegre y triste a la vez ¿por qué no decirlo? por los acordes que llevo la estructura es una rumbita de mi creación la he creado durante esta mañana y para mí la veo muy bonita muy bonita para tocar la melodía luego os diré el nombre que le pondré ¿vale? bueno pues esto empieza así el nombre que le pondré el nombre que le pondré el nombre que le pondré bueno pues espero que os guste esta rumbita tan alegre y triste a la vez ¿vale? pues nada mi número de teléfono 672-19-29-22 que luego me voy a decir que no enteráis del teléfono bueno pues ahí lo tenéis ¿vale? aparte yo después lo apunto en las notas que pone de debajo pues ha sido un placer ¿vale? venga gracias ¿vale? ¿vale? ¿vale?